¡Hola, buenas a todos amigos! Aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Unito Y para el día de hoy traemos novedades en el juego ya que mañana 18 de agosto tenemos nuevo personaje y tenemos un nuevo parche El nuevo personaje que van a incorporar es más o menos que Blissey, un Pokémon Support que va a curar a todo el equipo Y que mañana no os preocupéis porque traeré vídeo explicando todo este personaje y también un vídeo con la mejor build para que podáis ayudar a vuestro equipo Bueno, dicho esto, vamos a ver lo que nos va a traer este nuevo parche Pero primero de todo deciros que este parche se aplicará a las 7 UTC que son las 9 de la mañana aquí en España el 18 del 8 Es decir, mañana mismo tenemos el nuevo parche que así en rasgos generales lo que va a hacer es arreglar bugs, corregir textos y actualizar la tienda Pero lo más importante son los bugs y los nerfeos de los Pokémon así que vamos a ir con ellos uno a uno Y vamos a empezar con Crusader Al movimiento Steel Rock le han reducido el cooldown y le han aumentado el daño causado al oponente Y a Rock Tom le han aumentado también el daño Esto posiblemente lo hayan hecho porque no se utiliza apenas estos movimientos Todo el mundo utiliza tijera X y se les más Así que bueno, habrá que ver cuánto aumentan el daño para ver si podemos hacer una build mejor de este Pokémon Y ahora vamos con Marchom, lo primero, le han cambiado la velocidad de movimiento No sé si para bien o para mal porque tampoco especifican mucho Y los movimientos Bulldoze le han aumentado el daño causado al oponente Y a Dragon Rush le han reducido el cooldown Así que va a ser interesante porque ahora mismo estaba en 8 segundos Así que este ataque reducido va a ser mucho más mortífero Seguimos con Slowbro Nerfeada súper importante Porque a Surf le han reducido el tiempo que duran los efectos en el oponente Esto creo que era muy, muy necesario Porque cuando tiraba el Surf te metías dentro de la ola Y no había que te movieran y te reventaban a la línea También al movimiento escalar le han corregido errores Y le han aumentado el daño causado al oponente Como digo, un ataque que tampoco se utilizaba mucho Todo el mundo tiraba de Surf Así que nada, pues no está nada mal que le suban el ataque a este movimiento Y ahora vamos con el Norclass que le han nerfeado una barbaridad También digo que era muy necesario porque estaba rotísimo Y es que al movimiento Heavy Slam le han reducido el daño causado al oponente Al Block le han reducido el tiempo que duran los efectos en el oponente Al movimiento Unite le han reducido la restauración de vida Y lo único bueno es que a Flail le han mejorado el movimiento Pero es un ataque que creo que no he visto en mi vida en ningún combate Y vamos con Greninja que le han buffado y también nerfeado algunos de sus ataques Empezando por Smoke Screen, pantalla humo Le han bajado el movimiento y le han aumentado el cooldown Con lo cual este ataque creo que le han nerfeado bastante Y se va a utilizar mucho menos A Water Suriken le han reducido el cooldown Y le han aumentado el daño causado al oponente Con lo cual este ataque va a subir y se va a utilizar mucho más Y también a Doble Team le han reducido el cooldown Con lo cual está ahí, Smoke Screen se va a dejar utilizar mucho más Y Water Suriken se va a utilizar mucho más ahora Y para los siguientes Pokémon y habilidades han corregido errores Para el movimiento Unite de Gulitaf han corregido errores Para el ataque básico de Cinderace han corregido errores Para Snow Warning y Aurora Boneral de Nantes de Alola también han corregido errores El ataque básico y psíquico de Gardevoir también Y el huracán de Cramoran también lo han corregido En cuanto a los Pokémon salvajes a Avaluke le han reducido las estadísticas Y en los objetos de batalla tenemos el Egg Button Han reducido las estadísticas El Wild Gator le han aumentado las estadísticas El Fluffy Tail le han aumentado las estadísticas Y X-Attack le han aumentado las estadísticas No sé cuánto ni el qué Porque digo, no especifican mucho la noticia Y nada más, ya sabéis, mañana 18 del 8 A las 9 de la mañana hora española Tenemos nuevo Pokémon a Blissey Y también tenemos un nuevo parche Donde balancear a los Pokémon Así que nada más, hasta aquí el video de hoy Muy buenas, ya sabéis